¿Cómo pasó Silvana? Allá lejos Vamos yendo por bajadas Medias pronunciadas Tengo que ir despacio porque llevo el carro que me hace Me rompe las pelotas Se mueve Ni que tenía razón Me medio jodido andar con carro Así que sé lo que les digo No creo que la podamos alcanzar a Silvana Porque no puedo acelerar Porque si se sacude el carro con una sola mano No lo voy a atajar y me voy a hacer pelota Con cámara y todo Le dije a Silvana Seguí, seguí y siguió Si bien vamos pedaleando tenemos viento a favor Y bajada Vamos pasando por al lado Del lago Mascardi Caímos a la tierra Subimos al asfalto Caímos a la tierra Cayota Silvana Y como estuvo la bajada Silvana Iba re fuerte Gracias por ver el camino Gracias.